¿Qué pasa Raiders? Bueno, como ya sabéis, hace unos días hicimos estas camisetas, edición limitada de Estados Unidos y estoy muy contento porque la verdad es que un montón de gente estáis colaborando y me estáis ayudando comprando las camisetas y es una pasada, ¿no? La gente que habéis colaborado y como estoy muy contento, ¿no? Lo quiero agradecer y os hemos preparado una sorpresita, ¿vale? Con los amigos de Mickey's Un On Board os vamos a sortear esta camiseta mía que estoy compitiendo estos días en Estados Unidos, guapísima, ¿vale? La voy a firmar también para que le toque y haremos el sorteo a través de la web de Mickey's Un On Board, ahí anunciaremos el ganador el próximo lunes día 18, ¿vale? El siguiente lunes saldrá el ganador en la web y bueno, como ya sabéis, es solo para la gente que está colaborando y está comprando las camisetas. Si aún quieres colaborar y aún no tienes la tuya, tenéis tiempo hasta este viernes, ¿vale? El viernes día 15 es el último para comprar las camisetas y hacer el pedido. Y nada, espero que os haya gustado la sorpresa y nos vemos por aquí por las redes sociales, ¿vale? Mucho gracias.